El Observatorio Espacial de Rayos X Chandra de la NASA encuentra las evidencias de fusión estelar violenta, que son la fuente de las explosiones de rayos gamma o GRB. Los astrónomos creen que algunos estallidos de rayos gamma son el producto de la colisión y fusión de dos estrellas de neutrones, o de una estrella de neutrones y un agujero negro. Este es uno de los eventos más violentos y energéticos del universo, y aunque también son de los fenómenos más luminosos, un nuevo estudio utilizando el Observatorio Xandra, el satélite ESUIC de la NASA y otros telescopios, sugiere que muchas de estas explosiones no están siendo detectadas. La nueva investigación ofrece la mejor evidencia hasta la fecha de que tales colisiones generan un haz de energía muy estrecho, o chorro de rayos gamma. Si este haz no está orientado hacia la Tierra, no se podría detectar, por lo que los astrónomos se están perdiendo muchas de estas fusiones violentas. Pero sí podrán ser detectadas gracias al Observatorio de Interferometría Láser Gravitacional y otros de los nuevos observatorios gravitacionales, porque estas gigantescas colisiones hacen temblar literalmente el tejido del espacio-tiempo, provocando fuertes ondas gravitacionales. Las fusiones estelares violentas, además de ser fenómenos espectaculares, también se sospecha que son los que originan los elementos más pesados que el hierro, por ejemplo, el oro. Así que si los humanos que estamos compuestos mayoritariamente por elementos más ligeros que el hierro somos polvo de estrellas, se puede decir que el oro es polvo de estrellas, pero más espectaculares.